Ay, que aburrido ver música. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Vamos a ver Disney XD! ¡Vamos a ver Disney XD! ¡Sí! ¡Vamos a... ¿Qué? ¿Qué pashú? Estimado suscriptor, por decisión de Walt Disney Company, estos canales dejarán de estar disponibles. En los... ¿Dejarán de estar disponibles en los sistemas de televisión de paga en Latinoamérica?